No a la impunidad, la justicia universal, la última esperanza de las víctimas. Así se llama el nuevo libro del juez Baltasar Garzón, en donde se toca de una manera efectiva y clara la necesidad, no solamente de luchar contra la impunidad y en defensa de las víctimas, sino también de reivindicar el procedimiento de la justicia universal en el mundo, pero también en España, porque a partir de la Ley Orgánica 1-2014, la regresión que se produce en España es lamentable, tal como lo refleja un informe de 2016 elaborado por la Fundación Baltasar Garzón, en donde se pone de manifiesto, de manera muy clara, cómo esta normativa regresiva, insisto, afecta a casos como el caso Tíbet, los jesuitas del Salvador, el caso Ruanda, República Democrática del Congo, el caso Soria, Falun Gong, el Sahara Occidental, Guatemala, Couso, Guantánamo, Boko Haram, o la Querella Argentina, o incluso casos abiertos contra el narcotráfico en España, en donde esta ley los deja impunes. Por tanto, la lectura, difusión de esta nueva obra de Baltasar Garzón sobre no a la impunidad, resulta no solamente importante, sino también se hace necesaria su difusión y su lectura en todos los medios posibles para reivindicar, una vez más, la necesidad en la defensa de las víctimas y en la protección y desarrollo del modelo de jurisdicción universal.